Conversamos con Jorge Acuña, presidente de la vecinal Díaz Vélez, en la zona norte de San Lorenzo, en el límite con Puerto San Martín. Hola Jorge. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hace minutos concluyó otra reunión del presupuesto participativo. Y ustedes, por supuesto, también tienen sus propios proyectos. Sí, hubo vecinos que presentaron un total de 11 proyectos, que va a ser en otra reunión, va a ser estudiado y van a ver cuál es el proyecto aprobado. Que después va a ir a ver cuál queda. ¿Te acordás de algunos, dos o tres? Bueno, algunos entre los proyectos que se volvió a pedir la remodelación de la Plaza de las Américas, la castración de animales. Se quiere hacer un otro proyecto que es muy bueno, hacer en el puente Homero Manzi una placita que ya tiene algunos juegos y poner un nombre. Bueno, no lo vamos a decir ahora, tenemos un nombre por el nuevo nombre de la calle que tiene para los vecinos del barrio. Así se mantiene limpio. Claro, un sector que está desaprovechado y hay un espacio abierto ahí que se puede ampliar lo que ya está. Ampliarlo y para juego de los chicos, que tenemos muchos chicos por las grandes dimensiones del barrio Díaz Vélez. Es muy grande Díaz Vélez, abarca muchos vecinos. Díaz Vélez es de las vías muy conocidas desde acá hasta el arroyo y desde la calle Mosconi hasta la vía de la calle Uruguay. Es un barrio de alrededor de 10, 12 mil habitantes, donde hay más o menos unos 2.180 terrenos. Díaz Vélez prácticamente tiene la misma población, incluso un poco más, que Puerto San Martín. Sí, bueno, Puerto creo que tiene alrededor de 18, con los en tránsito. No, no, no. No es cierto esa cantidad. No es cierto. Bueno, nosotros, bueno, hemos dicho varias veces en broma que queremos hacer la ciudad autónoma de Díaz Vélez. En la cuarta tenemos varios profesionales que pueden cumplir funciones muy idóneas y colaborar. Ajá, claro. Y, bueno, tendríamos que ver por todo. Así que si no le votan los proyectos, independizan. No, no, es una broma, sí, no es una broma que hicimos eso. La gran cantidad de camiones que tenemos, todo el año estamos en continuo reclamo al municipio por el arreglo de la calle. Sí, les tocan tanto los cerealeros como los de combustibles. Los de combustibles. En temporada baja más o menos andan entre 500 y 600 camiones por día. Y estamos hablando con las empresas por la preocupación de la vecinal de uno por las calles que se rompen y el reclamo continuamente de los vecinos que sufren en sus casas. Y los ruidos a distintos horarios. Está bien que si es de 6 a 18, igual siempre algún camión se filtra en horas que no debe transitar. Bien. Y la vecindad siempre solidaria con el tema, volviendo al tema del presupuesto participativo. Había recién bastantes personas aquí. Hoy se hizo, se reunió toda la zona norte, de todas las vecinales de la zona norte, acá con todos los vecinalistas y vecinos de los barrios, porque estos si bien son proyectos de cada vecino de cada barrio, en el cual hubo alrededor de unas 25 personas, creo que, 25 o 30 personas. Sí, sí, entusiasmados con sus proyectos. Cada uno, sí, todos quieren, aportan su proyecto para, el fin de cada vecino es de ver mejorar su barrio. Muy bien. Bueno, y en cuanto al barrio Díaz Vélez, aquí vemos, estamos en un aula, ¿no? La sala de capacitación. Acá. Es un aula donde están dos maestras de niveladora, que a su vez atienden a unos 25 chicos, las escuelas, y los que tienen algún problema, también lo atiende un psicólogo. Además, tenemos en la vecinal los talleres de computación, patín artístico, cocina, salsa, cocina, salsa, manualidades, taekwondo, y hay un par de actividades que no me acuerdo de este momento. Gimnasia. Gimnasia. Claro. Siempre haciendo... Gimnasia para adultos y también la parte de computación que viene en adultos y chicos. Muy bien. Bien, y ahora te quería preguntar, otro tema, que sé que les ha preocupado mucho, preocupa a todo el mundo, ¿no? Pero, ustedes han tenido, me decías antes de empezar la nota, alrededor de 40 delitos cometidos dentro del barrio en los últimos tiempos, en poco tiempo. Sí, más o menos en un mes y medio o dos, los últimos delitos que venimos, sí, participando también de la... con las reuniones de inseguridad, que se están haciendo en todos los barrios, y además, nosotros hemos decidido hacer un... un mapa del delito. Que en una reunión hecha en el parador turístico, lo habíamos enviado otro con uno... una cantidad también de mapa de delito, una cantidad de delito similar, que fue... que fue entregado al secretario de seguridad del señor Lamberto, el señor... a la vecino, que dijo que se lo iba a hacer. Acá tenemos un sector de la ciudad, abarcando el barrio, ¿no? Un sector de la vecina. Y estos puntitos que se ven... Esos son todos los que han sufrido robos, escruche, robos, y bueno, no están anotados algunos robos menores y arrebato, que han sido en las paradas de colectivos, o en calles internas, que han sufrido vecinos, que algunos no lo denuncian. Lo que nosotros siempre recomendamos es la denuncia por la estadística, y así la policía sabe que hay un robo, porque si no, no se entera de lo que sucede. Ahora, ¿cómo es? Los vecinos vienen y te cuentan que han sido robados, y a vos se te ocurrió empezar a armar un mapa del delito dentro del barrio. Siempre hacemos el mapa del delito para llevar una pequeña estadística, a su vez estamos consultando, después de cada robo vamos y vivimos y consultábamos con la comisaría séptima, y bueno, debido a una serie de problemas, los vecinos han pedido una reunión también con el comisario, han tenido, y después el miércoles tuvimos una reunión con el comisario inspector, que es el jefe de las comisarías, el inspector comisario Torres. ¿Hay nuevo comisario? Tenemos nuevo comisario, en la séptima a partir del día jueves. ¿Tendrá que ver con este tema? ¿De que demasiados robos en el barrio o más? Bueno, no sé, los vecinos habían pedido... ¿Ustedes pidieron que cambiaran el comisario? Los vecinos habían pedido, creo que un cambio, se les hizo llegar a las autoridades, y bueno, algo puede ser que tenga que ver. Ajá. Bueno, ojalá sea para mejor y... Para mejor del barrio y de todos. De todos modos, 12.000 habitantes, y me decías que tienen una dotación policial de menos de 20 agentes. Sí, la jurisdicción de la séptima comprende alrededor de 20 a 20.500 personas, en el cual hay solo 11 policías y 3 móviles. Esto es un poco que es... La cantidad de policía era hace como de unos 25, 30 años. Es poca... Claro, insuficiente. Poco personal para lo grande que es todo lo que... Porque hay que recordar que no son... Porque no es solo... Diciste en un solo turno, sino que están rotando... Están rotando, sí. Ahí comprende los barrios norte, Isla Malvina, Del Pino y Oroño. Claro. En realidad son 5 o menos agentes por turno. Por turno son sí, son 3 o 4, uno se tiene que cumplir una función de cada uno. Además están el comisario y su comisario que alternan las guardias. Bien. ¿Y qué se viene? ¿Hay algún proyecto dentro de la comisión directiva de Díaz Vélez, de la vecinal? ¿Está en algún proyecto propio, un nuevo servicio, una nueva obra interna? Sí, estamos... Siempre tratamos en el grupo de la... En el miembro de comisión, Siempre estamos tratando algún proyecto para mejorar la vecinal. Tenemos siempre que mejorar la parte de la institución, en la parte del edificio. Y ver de año a año, seguir consiguiendo más talleres para beneficio de todos los vecinos. Muy bien. Además tenemos el dispensario que está en Boulevard Eva Perón y San Martín, Laureano Estebar Maradona, que fue fundado en diciembre del 2006. ¿Ese dispensario está en relación con la vecinal? Con la vecinal, sí. ¿Cómo es la relación? Ahí tienen médico pediatra, médico... ¿Eso fue pedido? Eso sí, fue pedido en el año 2006. Eso era antiguamente un... Primero fue una biblioteca, un costurero que estaba ahí, y después con ayuda de las empresas, por miembros de la comisión de la vecinal, se gestionó en la municipalidad y se hizo... se pudo fundar el dispensario. Con colaboración de ACA, DAO, en ese tiempo era Petrobras, hoy OIL, ESO, hoy ACCION, y BUNGE, que donaron los elementos que tenemos ahí adentro del municipio, nos da los doctores y la enfermera, que trabaja de 7 a 13 horas. ¿Funciona como una extensión de la vecinal, el lugar? Sí, es algo más que ha conseguido la comisión de la vecinal. Por el gran, los vecinos nos solicitaban ese dispensario porque le quedaba un poco lejos ir hasta el hospital. Y esto, en el barrio, atienden entre 400 y 500 personas, tanto en curaciones como los médicos que atienden. Que es un poco que ayuda al hospital a algunas atenciones médicas. Lo que se llaman atenciones primarias, que no hace falta que vayan al hospital. Aparte el traslado, un vecino anda acá, va a hacer un mandado o algo, no se tiene que cambiar o esperar colectivo, y se atienden en el dispensario. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vos, Fiore. Comenzamos con Jorge y su amigo que no quiso salir en cámara, el tesorero. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Alberto Abrani y soy el integrante de la comisión Díaz-Vele como tesorero. Bueno, felicitaciones a ustedes y a todo el equipo de la vecinal Díaz-Vele. Gracias. Tratamos de servir un poco a los vecinos de Díaz-Vele. Y de paso participo también en la comisión del ZANCO, como representante de la vecina Díaz-Vele. Que es muy interesante, muy importante. Y la falencia que tiene el hospital, al no haber salud privada, se deriva a todo el hospital. Claro. Logramos, el año pasado se consiguieron 10 estufas y 2 aire acondicionado para el hospital, que lo donó la gente de acá, que no queremos dinero, sino simplemente insumos como para mejorar la calidad de atención ahí en el hospital, ¿no? Cuando habla del hospital habla de Granaderos Acaballo. El hospital Granaderos Acaballo, sí. Bueno. Bueno, lamentablemente, como lo de efectores privados, no hay una salud privada. Inclusive se habilitó personal, por supuesto, que está a cargo de la provincia para atender a la gente del PAMI. Ajá. Es muy importante. Usted cuando dice que no hay efectores privados, ¿me está diciendo que no dan abasto, que no tienen logística suficiente? No, no hay, directamente no hay, no hay para internación, o si la hay, me parece que es precaria. ¿De toda la ciudad está hablando? De toda la ciudad. Y no solo el hospital atiende, el que estuvimos hablando con una secretaria y del ministro de salud, que no es solo San Lorenzo, sino todo alrededor. Calculo que serán 100.000 personas entre todas las adyacencias de las localidades. Lo que atiende el hospital, claro. Sí. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, a vos. Gracias por atendernos, a nuevaregion.com. Gracias, Jorge. A tu disposición, cuando guste. Repítame su nombre. Alberto Abraham. Abraham. Bueno, muchas gracias. H&M, por lo tanto. Bueno, muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Compensábamos aquí, Invecinal Díaz Vélez. Para todos ustedes, Gabriel Gómez Fiori, nuevaregion.com.